Que se ha hecho, entendiendo la cosa, regalando la alegría Que se despertara por la mirada de mi corazón a mí Lo hará el Estado, o lo hará Dios Lo hará mi madre, o algún amor, alguna tribu de otro color Lo hará el DT, de la selección ¿Quién se hará cargo de mi basura interior? ¿Quién se hará cargo de mi basura interior? Lo hará un prudú, un represor Mi terapeuta, o un sanador ¿El presidente, o la oposición? ¿Lo hará Jesús, o será Perón? ¿Quién se hará cargo de mi basura interior? ¿Quién se hará cargo de mi basura interior? ¿Quién será cargo? ¿Quién se hará cargo? ¿Quién se hará cargo de mi basura? Tenía limpio mi corazón Bebí del miedo y el desamor Que era culpable, me dijo un dios que no ha probado ¡Fedao, Fedao, Fedao!